Durante la reciente ceremonia de graduación del Centro de Postgrados y Formación Continua de la Universidad del Magdalena, se destacaron algunos momentos importantes como la proclamación de Magíster en Enseñanza de las Ciencias Naturales a Duamaco Escribano Handigua, miembro de la comunidad indígena Kogi. Duamaco ya llevaba consigo el sello Unimagdalena al titularse como licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Hoy volvió a elegir a su alma mater para afianzar sus conocimientos en esta área, aportar a la transformación de su territorio y encontrar una nueva forma de difundir el conocimiento ancestral. Muy orgulloso de lograr un pandamio más y muy orgulloso porque es una manera de enseñar al mundo occidental, la sociedad mayoritaria, los pensamientos de mi cultura. Hay que aprender, hay que estudiar para poder dialogar, para poder interlocutar con la sociedad mayoritaria. El nuevo Magíster proviene de una familia de mamos, lo que le ha permitido forjar el liderazgo. Hoy no solo es Secretario de Educación del Pueblo Kogi, sino su representante en la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación para la Educación de los Pueblos. Pueblos indígenas, desde donde espera contribuir a la construcción del sistema educativo indígena propio. Aún más incluyente e innovadora.